Y la parroquia de Santa María de Benquerencia acogió una nueva edición de Present for King. Sus majestades, los reyes, recogieron las cartas de los más pequeños con los deseos y peticiones que sólo Dios puede cumplir. El señor arzobispo de Toledo recordó que Jesús es el mejor regalo que puede recibir el mundo. Sin cabalgata y sin apenas hacer ruido, cumpliendo con todas las normas sanitarias, sus majestades, los tres reyes magos de Oriente, participaron una vez más en Present for King. Iniciativa que organiza el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos por quinto año consecutivo. Además, el sentido bonito y precioso de esta actividad, de esta jornada, es que invitamos a niños, jóvenes, adolescentes, familias, a escribir una carta muy especial. No con deseos materiales, sino con aquellas intenciones y peticiones del corazón que sólo Dios puede realizar. De hecho, esas cartas que se entregan a los reyes, luego son custodiadas por monasterios de clausura, monjes y monjas que rezan por esas intenciones y se las presentan al verdadero rey, al rey de reyes. La Parroquia de Santa María de Benquerencia acogió este domingo por la tarde esta actividad en la que participó por primera vez como arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. En su salud a los más pequeños, reconoció que la humanidad empezó a hacerse regalos con la visita de los reyes magos a Belén, porque el mejor regalo que podemos recibir hoy es Jesucristo. Vamos a pedirle a los reyes magos que nos concedan este año que empezamos mucha salud. Segundo, que nos dé regalos que nos ayuden a ser mejores personas y mejores cristianos. Tras la adoración al Santísimo, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recogieron las cartas que les entregaron los niños asistentes con aquellos deseos e intenciones que solo Dios puede cumplir.